bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón de verdad gracias recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas abajo las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por ahí darle like comentar compartir suscribirse son invitados a hacerlo suscribirse al canal también darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudarían muchísimo con eso por este lado o por este otro leito van a tener lo que es en la lista de reproducción que tenemos de green day y en este caso creo que este es el quinto tema o sexto tema que estamos reaccionando hoy así que veremos qué onda con este temita tarda un montón por lo que vi eso me gusta no sé a mí me gusta cuando tardan bastante los temas porque muestran mucho más así que eso está súper bueno y bueno vamos a ver qué onda con esta canción de green day y se llama hoy tengo cortado el título la canción de reproductor bueno se llama way wake me up when september en vídeo clic oficial vamos a darle play y ver qué onda birch con 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 cabecita, ¿no? No, ¿por qué? No, no quiero. Lo que quiero es que... Quiero este momento, ahora mismo, este día. Mis sentimientos para ti, la forma en que te miras ahora mismo, la forma en que te miras. Solo quiero esto que continúe siempre, ¿sabes? Ah, bueno. Quiero decir, no importa qué, siempre hemos tenido esto y nosotras. No, nada puede cambiar de eso. Pero, no importa lo que, siempre tienes a alguien aquí para ti. Siempre. Nunca te voy a dejar. No, 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 no. Por algo están haciendo esta introducción, chicos. Nunca te voy a dejar. Te amo. Te amo también. Por favor. No, no. No, no. No te voy a dejar. 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 Ay, sí, más re chiquititos. Bueno, parecen chiquitos, no sé. No te voy a dejar. No te voy a dejar. wake me up when september ends like my father's come to pass seven years has gone so fast wake me up when september ends no no tiene ni para no como que no es como una clase económica alta no él no ella le estaba pagando como diciendo la concha de la lora here comes the rain again falling from the stars drenched in my pain again becoming who we are as my memory rest but never forgets what i lost wake me up when september ends you didn't tell me you didn't ay que se mando please please oh my god 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 please 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 how can you do it i want to tell you i love you so much i want to tell you I did this for us! I did it for us! This is supposed to make it easier! I thought you'd be proud of me! I thought, at least of all people, you would understand why I did this! Oh, God! Oh, my God! This is so big! You look around today! Oh, God! Oh, my God! He looks very big, very big! I think, it seems like Spider-Man! What the reason...? Spiderman! That's part of the hero as of Spider-Man! No, ¿de qué años es esto? A ver, yo voy a buscar. Me llamó la atención. Esperen, esperen, esperen. Quiero ver si les parece. Se parece un poco, ¿vieron? Al Spiderman. Al nuevo. Se parece un montón, boludo, al Spiderman. Pero no creo. Esperen, esperen, esperen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? A ver. Ah, pero ¿cómo carajo sé quién está? ¿Cómo se llama el de Spiderman? No, no, creo que sea, ¿no? No, porque es muy jovencito el de Spiderman. ¡2004! No, ni pedo que es esta canción. No, el de Spiderman, ¿en cuántos años tiene? No, no es el de Spiderman. No, me da el pedo. No voy a seguir buscando porque no creo que sea. Pero bueno, pensé que era, es muy parecido. Bastante parecido al de Spiderman, pero nada que ver. El otro, no. No, 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 no. Se dizzy sin percie esto. Like we did when spring began. Wake me up when that temper ends. Here comes the rain again. Falling from the stars. Drenched in my pain again Becoming who we are As my memory rests But never forgets what I lost Wake me up when the timbre ends Oh Mmm Oh Oh Una mierda. No sale ni en peda ahí, no sale ni en peda ahí. ¡Ay! No sale ni en peda ahí, no sale ni en peda ahí. ¿Tiene continuación? ¿Así terminó? Es para decir que no volvió. Su madre. Esto es chinito, boludo. Guau, qué temón. Qué temón, chicos. Tremendo. Creo que el tema sí lo había escuchado. Me parece... Perdón, estaba muy pendiente de lo que estaba pasando. Creo que el tema sí lo había escuchado. Me sonaba un poco. Me sonaba en la cabeza la melodía, la canción. Pero creo que quizás lo escuché alguna que otra vez. Pero no lo tenía como en la cabeza. ¿Vieron cuando a veces tenés el tema así como muy... Era como muy partecitas que las tenía nomás. Andás a ver capaz que era algún programa o algo que lo tenía como así como asimilado. Porque no era toda la canción. Era como una parte... Como ciertas partecitas que tenía la canción. Pero guau. Qué buen tema. Qué buen tema. Qué video. Qué producción visual completamente. Los textos. Súper bonitos. Se vio... Súper linda la historia. De los dos. Y el final... No me gustó. Pero bueno. Yo justo había dicho que me gustaría escuchar una canción como más. En videos anteriores dije que tiene como una voz muy... Muy dulce. Cuando quiere. Y esta canción creo que le fue súper bien. Le fue súper bien. Mostró mucho más. Más allá de lo que ya venía siendo. Y creo que fue un cambio bastante radical en lo musical. No sé si habrá tenido aceptación o no. Pero creo que es un súper tema. Súper temón. Este... Pasó a ser... Ya había dicho que otro era mi favorito. Bueno. Este también pasa a ser uno de mis favoritos. Coméntenme qué les pareció. Gran tema. Enorme tema. Gran historia. Súper bien actuado. La chica me partió cuando la vi que estaba llorando así. Súper bien. Súper bien. Coméntenme ustedes qué les pareció. Para mí 10 de 10. 10 de 10. Historia. Canción. Letra. Sonido. El visual. Todo. Creo que es una puta perfección este video. Nos vemos en la siguiente. En la siguiente. Incluso. ath,